Bienvenidos a mi canal Randy Saves, en el día de hoy les voy a presentar las ofertas no anunciadas para la tienda de CVS para la semana que culmina el 19 de noviembre, pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. La oferta no anunciada son de los productos del cabello de Carol's Daughter, que están que cuando compras dos te dan 6 dólares de extraval y aparte están en promoción en 2 dólares de descuentos cuando se compra uno. Ahora, este descuento no sé si también aplica en la tienda, así que si ustedes quieren hacer esta oferta en la tienda, escaneen el producto para asegurarse que el descuento de 2 dólares también está aplicando en la tienda. También les quiero aprovechar a mencionar o recordar que si ustedes quieren ver todos los productos que califican para una oferta de extraval, simplemente van al producto que muestra que va a recibir extraval y le van a dar clic donde dice See Eligible Products y ahí le va a llevar a la página en donde van a mostrar todos los productos que están disponibles en línea que califican para el extraval. Ahora no todos los productos están disponibles en línea, así que es posible que sean más productos, pero les da una idea de los productos que califican para ciertos extraval. La siguiente oferta no anunciada son de las mascarillas para el cabello de la marca Hask, que están que cuando gastas 8 dólares te regresan 2 dólares de extraval y aparte están en precio de oferta a 2 por 4 dólares o 2 dólares con 25 centavos si solamente se compra uno. La siguiente oferta no anunciada son de los productos de Lumify, el de 2.5 onzas que cuando compras uno te regresan 2 dólares de extraval y aparte están a precio de oferta a 11 dólares con 99 centavos. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos de shampoo acondicionador de Dove de 12 onzas que están en oferta que cuando compras dos te dan 2 dólares de extraval y aparte están a precio de oferta a 2 por 9 dólares. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de Dove Kids que cuando compras uno te dan 2 dólares de extraval. Este producto que les estoy mostrando está a 7.99, así que nada mal allí. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de Blink o Evisa Eye Care que cuando compras uno te regresan 5 dólares de extraval. Los siguientes son de los productos de extraval los siguientes son de los productos de Bio Derma que cuando gastas 30 dólares en estos productos te regresan 10 dólares de extraval. Nada mal allí. Siguiente oferta no anunciada son de los Pedialyte de un litro, los Freezer Pops, los Power 6 Pack o 8 Pack estarán o están en promoción que cuando compras 3 te regresan 5 dólares de extraval. Siguiente oferta no anunciada son de los productos para el cabello de bebé o de niños de la marca So Cozy que cuando gastas 10 dólares te dan 5 dólares de extraval. Los siguientes son de los productos de extraval. Los siguientes son de los productos de Nailtopia o Arcs and Halos Cosmetics que cuando gastas 15 dólares te dan 5 dólares de extraval. Los siguientes son de los cosméticos de Beauty Bakery que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares de extraval. Los siguientes son los Cosmetics Gift Sets de 19.99 que cuando compras uno te dan 8 dólares de extraval. Nada mal allí. Siguiente oferta no anunciada son de los Fragrance Body Mist que cuando compras dos de ellos te regresan 6 dólares de extraval. Así que ahí está. Los siguientes son de los productos faciales de Danielle o Creation Sleep que cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de extraval. Siguiente oferta no anunciada son de los Friska Caplets de 30 unidades que cuando compras uno te dan 10 dólares de extraval. Buenísima promoción si ustedes tienen algún cupón de porcentaje. Siguiente oferta no anunciada son de las vitaminas de J.R. Watkins Natural Wellness que cuando compras uno te regresan 4 dólares de extraval. Siguiente oferta no anunciada son de las vitaminas de Enfamil Baby que cuando gastas 20 dólares en estos productos te regresan 5 dólares de extraval. Y eso es todo yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda no olviden darle like y la pregunta del vídeo es cuál es su oferta favorita no anunciada. Con eso dicho los veo en el próximo vídeo. Bye bye.